Noventa y tres personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y aprieta la campanita para que una vez YouTube te recomiendan mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante, pero suscríbete al canal de aquí mi Fran porque aquí ya subo todas las versiones de Mandana y Moodlekin y más cosas, aquí estamos en el canal de Luque Cayo y bueno vamos a ver lo que les tocó, les tocó los juguetes de Helio, ya que en Brasil llega el 27 pero no tiene antes y ya en Colombia también llegó, o sea lo subió muy tarde el video, pero bueno, ahí vemos las figuras, está bastante cool, los alienígenas que no sé cómo se llaman porque aún no se va a estrenar a toda la película, si no se van a haber estrenado en el próximo año, pero bueno, eso es lo que hacen los juguetes, como ven, brinquen en el celular, estamos haciendo el cool, y vamos a tomar la conexión completa, y bueno, pues bueno chicos, eso es todo el video, no lo pueden dejar en la descripción, bye bye chau chau. Música